Nicolás Fedor es uno de los delanteros más representativos de la historia de la selección venezolana de fútbol. Parte fundamental de la era dorada del avinotinto donde anotó 11 goles en 51 partidos entre el 2006 y el 2015. Y es uno de los pocos jugadores con pasaporte criollo que ha sido capaz de triunfar en Europa y disputar la UEFA Champions League. Hoy por hoy con 36 años en su haber, luego de alejarse del ojo mediático y competitivo un tiempo y de no ser tomado en cuenta con la selección desde aquella Copa América de 2015, el killer venezolano vuelve a ser portada en los diarios de España esta vez como pieza estelar del Deportivo La Coruña, donde suma 6 goles en 12 partidos de la presente campaña y aspira a estar en la lucha por el ascenso a segunda división. ¿Pero a qué se debió el alejamiento de Miku del fútbol de élite? ¿Y por qué no volvió a la selección cuando siempre se mantuvo en un gran nivel? Te lo contamos el día de hoy en Red Wine. De padre húngaro y madre venezolana, el caraqueño marchó desde muy joven a España para iniciar su andar internacional en equipos menores de la provincia valenciana. Su historial en suelo ibérico cuenta con pasos destacados en las inferiores de Valencia Club de Fútbol, la Unión Deportiva Salamanca donde dejó grandes registros goleadores, el Club de Fútbol Ciudad de Murcia, el Gimnastic de Tarragona y nuevamente el Valencia, donde nunca contó con regularidad debido al exceso de delanteros para por fin asentarse en la primera división en las filas del Getafe. Allí el venezolano pasó dos temporadas bastante buenas donde anotó 28 goles en 102 partidos disputados. Para entonces Miku ya era figura en la selección minotinto, aclamado por goles históricos como el de aquella victoria ante Colombia en Cachamay por las eliminatorias al Mundial de Sudáfrica o aquel que inició la remontada ante Paraguay en la Copa América 2011. La calidad técnica y su frialdad para definir de cara al gol lo llevaron a jugar una campaña cedido con el Celtic escocés. Equipo donde pese a no irle tan bien en cuestión de números consiguió hazañas como participar en la UEFA Champions League edición 2012-2013. El propio jugador declaró a posteriori que fue un error irse a Escocia, que el estilo de juego tan físico de la liga, el clima y el idioma lo afectaron y que además la relación con el técnico no era la mejor. Pero que su primera marcha del fútbol español se debió a que la directiva del Getafe había tomado la decisión de no contar con el criollo debido a la sobrepoblación de delanteros en la plantilla, esto con la temporada ya iniciada. Obligando a Miku a cambiar de aires a tan solo días de cerrar el mercado de fichajes, un paso que el jugador no recuerda con buenos ojos. Sin embargo a partir de esa campaña Miku se alejaría del ojo mediático un tiempo al irse al Al Garafa de Qatar, por una oferta económica que no era fácil de rechazar. Pase que igualmente sorprendió en su momento pues era obvio que el venezolano se encontraba aún en buena edad competitiva y parecía que daba para seguir en el primer nivel. Su bajo registro goleador en Escocia y su pase al fútbol qatarí influyó a su vez en que el criollo perdiera protagonismo con la selección nacional, pues en las eliminatorias a Brasil 2014 apenas pudo disputar cuatro encuentros en los que no pudo anotar. Fue en el año 2015 de la mano de Noel Chita San Vicente que Nicolás volvería a vestirse de vino tinto para ser de los referentes en la Copa América de Chile 2015. Allí el caraqueño anotó el gol del descuento ante Brasil y estuvo a nada de marcar el segundo tanto que fuese significado el de la clasificación heroica venezolana, cerrando la competición con ese breve tachón pero sin borrar el gran torneo realizado por el experimentado jugador. Luego de su estancia en Qatar, el venezolano regresó a la liga española en el mismo año 2015 para dar un golpe sobre la mesa y dejar un registro de nueve goles y cuatro asistencias en su temporada de regreso, demostrando que su marcha a Qatar no fue por falta de nivel sino más bien por una decisión personal que a sus 31 años aún se encontraba a tono y con mucho para aportar. No obstante, el experimentado delantero nunca fue tomado en cuenta por Rafael Dudamel para volver a la selección pese al gran año que había cosechado en una de las mejores ligas del mundo donde fue elegido el mejor jugador del mes de febrero en aquella temporada. Luego de aquel panorama tan decepcionante a nivel de selecciones y de que el rayo se fuera al descenso, Nico inició nuevamente un andar exótico por las ligas de la India con el Bengaluru en el 2017 y el fútbol chipriota con el Omonia en el 2019. Tras par de temporadas en Chipre, en el 2020 Nicolás Fedor tiene un segundo regreso al fútbol español, aquel en donde tanto brilló en su momento para arribar esta vez a un decaído deportivo La Coruña, perteneciente a la tercera división ibérica. Ya en su primera campaña dejó entrever que venía para grandes cosas al anotar 7 goles en 17 partidos, pero ha sido en la actual campaña que el venezolano se ha desatado a hacer goles con una marca de 6 tantos en 12 partidos de lo que va de temporada. Demostrando una vez más que siempre fue aquel delantero de gran calidad que vimos triunfar en su momento en Getafe y Rayo, que quizá nunca se le dio la importancia mediática que merecía un jugador de sus capacidades y que su marcha temprana de la selección y del fútbol de élite se dio más a circunstancias extracancha que a un decaimiento en el nivel del venezolano. Que con 36 años continúa haciendo goles es verdad en una tercera división pero no deja de ser meritorio para él. El caraqueño sonó con fuerza en su momento para recaer en equipos de mayor nivel, en su momento interesó al Real Madrid Castilla y al Villarreal antes de irse al Valencia. Posteriormente se sabe que estuvo cerca de la Premier League luego de aquella buena temporada en Getafe, pero por una u otra razón las cosas se terminaron dando así para el criollo. Que en la selección nunca fue el delantero referencia siempre cumplió un rol más secundario al lado de Salomón Rondón, pero que el sacrificio y la calidad nunca le faltaron. Déjame saber en los comentarios tu opinión sobre Miku, su carrera y su actualidad futbolística. Te parece que aún tiene chance de regresar a una mejor liga, quizás una segunda o por qué no, una primera división. También recordarles que tenemos página de Instagram donde subimos contenido gráfico diseñado por mi persona y me encantaría de verdad tener su apoyo también por esa plataforma. El link de nuestra página de Instagram está en la descripción. De todas maneras simplemente buscan arroba redwine.oficial y la encuentran sin ningún problema. Esto fue un video hecho por El Zurdo para Redwine. Un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!